muy buenos amigos como están? bienvenidos de nuevo a otro vídeo de GTA 5 online y les voy a dejar la segunda parte del cara a cara entre chicas que estuvo muy 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 genial y fue un evento que revisó el señor si en descripción va a estar su canal para que vayan le dejen sus likes y se suscriban que la verdad hace carreras muy chéveres y están geniales y bueno siempre se pasa divertido cuando se juegan con él y todos sus amigos de la crew hola no te jodan no te jodan no te jodan no te jodan bueno no te jodan no te jodan y es que se haga por favor me estoy enfrentando a nueve nenas que es esto el mío Vamos, 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 vamos Vamos que se puede Si rayito canta con tu coche rayito Uy, que va a quedar el camionero Uy, ese auto Al no se fugue Lo mismo pensé cuando lo vi ¿Qué es eso? Ahí viene Paola Por favor, Paola siempre la saco volando Es la cara que era anterior también Me va a tomar un odio Paola que le va a dejar Mira a Paola Mira a Paola Como es con amor y cariño Uy, perfecto eh Y si dile Paola, uy si Así que voy con mi coche rampa Adiós niña No se quien salió volando Espíanse de todo Adiós, adiós Vengo a segunda, no puedo creer Que viene por ahí A ver a quien va a sacar volando Ahí voy Cuidado que voy Bueno, ya no Toma Oye, voy ganando de paliza eh Ay, sí Ay, sí Ay, no No cante victoria No cante victoria No cante victoria Nos estamos portando entre nuestras guarras Bien guarras Bien guarras Bien guarras Las guarras te ves Ay, Dios Pobre rayito Lleva 6 años con este carro Uy Perdón, perdón Ves Salió volando Uy Salió volando Ya, me encantaron Si vamos de reversa A un ¡Uy! La cante ¡Uy! ¡Nos, me sacó! ¡Para que voy a explotar, bro! ¡Este es increíble! ¡Uy! ¡Uy! Mira, mira, ahí va todo! ¡Ya abrí el tren, abrí, mira! ¡La espalda, vea! ¡Uy! ¡Noooo! ¡Corre rayito, corre! ¡Corre rayito! ¡Noooo! Vamos a premiar el lugar a Meli Mech segundo y Eric No, ya no, ya no, ya no. No, no, no. ¡Ah! ¡Alguien me mató! ¡No! ¡Chin, rayita! ¡No, no, no! ¡Chin, rayita! ¡No, no, no! ¡No! ¡¿Quién me sacó volando? ¡Chin, chin, chita! ¡Gracias, gracias! ¡La criminal me mató! ¡Chin, no me puedo botar! ¡No me puedo botar! Después de que iba de primer lugar ¡Estoy bien atascadota aquí! ¡Hay un camión tirado aquí! ¡Rachito! ¡Vamos, fuimos a la valla! ¡No, no, no! 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 ¡Vamos, regresamos! ¡Ahora sí puedes llegar, rayito, bebé! ¿Qué es esto, bebé? ¡Estoy atorada! ¡Estoy atorada! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Perdón, rayito! ¡O sea, le ayudé a casi! ¡Empecé a ayudarme a mi, rayito! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Me siento mal! ¡Me siento triste por rayito! ¡Ay, perdón! ¡Ay! ¡Me costó mucho trabajo llegar! ¡No, no, no! ¡Pasas, eh! ¡No, no! ¡Qué tirón! ¡Qué tirón! ¡Uy! 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 ¡Maldición, el tren, el tren, el tren! ¡Pero fue sin querer! ¡Apúrate, tren! ¡Ay, el tren! ¡Ay, el tren! ¡Miren, el tren! ¡No! ¡Tomen! ¡Tomen! ¡A todas! ¡No! ¡Uy! ¡Maldición! ¡No, caray! ¡No te voy a ocupar! ¡No te voy a ocupar! ¡Aquí no 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 te voy a ocupar! ¡Vamos con las motos! ¡Mechita sigue en primer lugar, eh! ¡Vamos por ella! ¡Vamos por ella, niña! ¡Vamos para Mechita! ¡Vamos! ¡Vamos a atacar a Mechita todas! ¡Aaah! ¡Es re mala! ¡Aaah, Mechita! ¡Púrate! ¡Púrate! ¡Párate! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Te salvaste! ¡Rayito, no! ¡No! ¡Chaa! ¡Siento feo por la Rayito! ¡No manches! ¿Ahora sí ya llegó Rayito? ¡No! ¡No! ¡Dame no llegue Rayito! ¡Chaa! ¡Vamos Rayito! ¡No la dejamos! ¡Váganme moviendo, pues! ¡Yo estoy teniendo Rayito! ¡Mata! ¡Salió volando! ¡Uy! 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 ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡No! ¡Yarlos! ¡Aaah! ¡Me sacó volando! ¡Nos tiene que quitarme este camión! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Qué! ¡Qué peso! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Jer니까! ¡Yo estoy golpeando! ¡Pepé! ¡Pepé! ¡No! ¡Man! ¡Pepé! ¡Mamá! ¡Ey! ¡Nos cinco por ahí! Empujando a Erika Bebe que está ahí este. Uy, uy. Y me lo descapañó. Así que... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me diste nada. ¡Chis! Mechita va en primer lugar, ¿eh? Así que... ¡Oh! Pero vean, viene la... La paura con todo, ¿eh? ¡Chis! No me llaman nada de... de coches este... de los bomberos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya agarró un monstruo. WTF? A ver, espérate. Uy, uy, uy. Vamos gallito, vamos, vamos, vamos. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú llegas. ¡Chis! Alguien me viene aplastando. ¿Quién me viene aplastando? ¿Quién me viene a plastando? No, 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 no. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. No puedo pasar de guía, eh. Uy. Uy. ¿Quién me viene acá? ¿Qué quilo el hueso? Qué cierto. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Pobre mi roja cosa. Se me disteba todo. Mi roja. Ven Different. Me dejé de caerme, oye? Vamo, vamo, vamo que se puede Vata, Mechita! Pata, siiii! Wtf me cae mi cabezota Nooooo Ayy la moto! No puedo caer... No en segundo eh... Mechita se dice el primero Mechita ya se nos está escapando eh Así que si no van por Mechita se nos va a escapar ¿Tú qué andas ahí de organizador? Así que si ven a Mechita y su dedo de ella No tengo que ganar, Dios de la cara ¿Qué pasa? ¡Vamos, ya vamos! ¡Adiós, Erika! ¡Adiós, Erika! ¡Adiós! ¡Vamos, Paola, vamos! ¡Adiós! ¡Me suicidé! ¡Pues bueno, gracias ahí a Diego que se suscribó al canal! ¡No me sacaron la introducción, pero bueno, muchas gracias! ¡Que le metido, Serviceses s 중에! ¡Gin, Gin! ¡Júbilo! ¡Criminal! ¡Uyy, quién explóó! ¡El Erika, bebé! ¡El Erika! ¡El Erika! ¡Qué onda! Y te caigas y te tumbes Más pa' atras, una vez Ya me aturé aquí ¿Qué fue eso? No sé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé Se ve súper botana eso Ya rebotó No sé No puedo volar ¡Vamos! ¡Ayúdeme a volar! ¿Cómo? ¡Están listas! ¡No! ¡Qué pide mucho todo terreno! Me ocuparon como rampa Pero al revés Quizás entonces regresó por mí No me puedo mover Ahí viene Paola Salió volando ¡Ojo! ¡Ojo! Creo que voy ¡No, Mérica! ¡No! ¡Muy chico! 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 ¡No, no, no! Vos aquí un fantarón Ya me van a cansar, no les quiso Si, es que ya no puedo pasar de aquí Ahí veo Mechita, ahí veo Mechita, voy a tratar de ganar De ganar este cara a cara iba a decir, pero mira ya me regresaron Me distrujieron el auto prácticamente Un segundo, ahí veo Mechita, ahí veo Mechita Uy, 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 uy ¿Cómo dejaron? ¿Cómo dejaron que me canta el título? Ahí va Mechita también, este Mechita va en segundo lugar Vamos, 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 que nos ponemos allá en la delantera, bro Gracias, saqué Oh my god Se la tengo que liar a Borrellito Toma Mechita, no Tú sacaron a la criminal No, sí, tácale algo así, no puede ganar él No, no puede Ahora sí voy a ganar, ahora sí voy a ganar No, criminal El criminal se fue, F criminal, un abrazo desde aquí El criminal, muchas gracias por este Guau Guau, feliz O sea, de ir en primero ya voy en cuarto, qué suerte la mía Muévete Muévete, muévete ¿Quién está ahí? ¿Qué es esto? Cuidado, cuidado, cuidado Dale, dale, levántate, levántate, levántate No, 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 no Uy, la carne ya me alcanzó Ay, que no puedo abandonarte, aquí Llega ya... Ui... Eso la queen, es que... Vamos, 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 vamos A wholesale No, 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 no No, 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 no No, no No me llevas le voy más para atrás otra vez No te puedo ver nada, una vez Oye, ya llevo tres años aquí No puedo pasar por allá Creo que es el momento de aprovechar Por Dios No, 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 no Ya, ya, ya Mira la mechada Diablos, diablos Que quilombo que se armó ahí mal Que peña vuelta La mechita ya se me escapó No, no puedo No me puedo pasar Híjole Gracias por empujarme A veces se le empuje Uy, se me empujeo esto Ya no paso del tercero Pobre mechita Y al primer lugar va Candy No te dejes No sé, eso está raro Por ti Candy Mira, espera, espera Me aplastaron Claro Iba bailando Iba bailando No, 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 no No, no, no Te voy por Candy Uy, caramba No, no, no No, no Se quedó Candy, se quedó Candy Voy primero, voy primero, bro Eh, cuantos puntos me faltan Oye, ya voy a terminar Nada más desde llegar Listo, hola No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no Me han volcado Me han volcado, me han volcado Yo me voy de reversa Si me han volcado yo me voy de reversa No Ahí viene la aguja que va de reversa también Si Y ahorita ahí se pone de frente Y luego se está volando eh Ahí el tren, el tren, el tren No, estúpido tren No, no puede ser El tren Ay, el tren Estúpido tren No, no puede ser No No Quédate, espérate Venga, venga, venga Eh, Pau Ahí vengo yo Oye, qué bien Uy, me caigo, me caigo, me caigo Ya lo voy última Ojo, ya lo voy última Jaja, la paz Ya lo voy última Jaja, la paz Ya lo voy última Jajaja 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 Mira, voy a dejar ganada la segunda Porque se lo merecen Ay Jajaja 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 Por lo menos y luego viene Candy Vamo, 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 nena Se lo merecen estas niñas Nooo, salí volando Que porquería Jajaja Jajaja Camby otra vez, si quiere la noble victoria Ahí veto Ahí viene Mechita Si Mechita en un segundo Que случайo No tried AIS Yo creo que viene por ahí ¡Iyyy! ¡Qué meme ahí que lo voy a llevar! ¡Niñas! Sí, 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 me dicen. ¡¿Qué?! ¡Pobre cabrón! ¡Se quedó calladita! ¡A diez, a diez! ¡Que tú no escuchabas! ¡A diez! ¡A diez! ¡Jajajaja! ¡Te enamoraste!